bueno menos más por lo menos yo voy a estar más un paladín paladín y mira de tirador hombre por fin me está grabando de vaya suerte la mía de vaya suerte vaya suerte me voy a tener atención se espera que se cierre más el círculo muévanse a la zona segura que estoy teniendo problemas con el programa de grabación y macho que digo pues será la partida partida 2 segunda partida la tercera partida no me acuerdo bien ahora he llegado de trabajar y me he puesto a darle un poco y estoy de directorito comenta todas las partidas comentó todavía como si estuviera hablando sólo no pero estoy contando un poquito de mi vida al fin pues me entendéis hablamos un poco me conocéis un poquito más y todo esto a ver un momento creo que he visto por ahí el mapa vale bueno que he visto ahora al mirar a fin he visto que el botón estaba en rojo y digo pues ya empiezo a comunicaros qué lo que me han regalado lo que me van a traer los reyes me gustaría saber que os van a traer y vaya lagazo dios me ha pegado pero de buenas a primeras mira por tres le voy a poner mira por tres que el paladín porque mira por tres al paladín no pues le voy a poner mira por tres porque me va mucho mejor que la del 4 de deja por ahí pero la del 4 sólo para ojear que no me gusta nada y la del 3 pues para pegar a punta pala bueno pues lo voy a decir por tercera vella o por cuarta vez no me acuerdo en mi rey han sido un monitor de pantalla curva tío que va estupendo es que es increíble bueno la verdad que el monitor me lo compré ya hace dos semanas pero ya le dije bueno le dijo mi mujer que esto iban a ser los reyes no es un m6 y si bien increíble tío tengo dos monitores he tenido varios monitores pero te a ver si le doy pepinazo que tiene que doler en con esta arma y escena aparece más mira dónde está este pero te explote a ver si se queda parado o algo a ver no pues no se queda parado bueno pues nada deciros que dijo que me he comprado un monitor un m6 de 24 pulgadas pantalla curva de en 144 hercios y se ve increíble dios que diferencia los monitores normales 10 el color todo no va esto muy sano teoría de experte o por dispararle pero me iba bien posicionado no me quiero descubrir digo si le doy bien si se pone a saltar no porque mira putas ha ido bueno pues nada pues esto a ver que me han regalado el círculo muévanse a la zona segura que le han traído a marco marco le han traído un montón de cosas y sobre todo juegos juegos digitales que él quería no está jugando muchísimo a rock en lee se le compró también el de crudo 2 en qué ha portado muy bien los reyes con él este año además él se aporta muy bien porque él es buen estudiante o sea que hay que dar para recibir y él ha dado este año estoy escuchando como cohetes pero el círculo está próximo a cerrarse pónganse a salvo no sé si es en la calle o es aquí hoy es día de reyes en que estarán por ahí tirando cohetes ahora saldremos a dar una vuelta por cierto voy a mandar un saludo a jaime que es el hijo de mi amigo juanlu que dice que nos ve que ve nuestros vídeos que tal y que un saludaco ahí a jaime y otro a david y compañía david y dani que siempre están ahí viendo mis vídeos un saludaco enorme entrega de suministros en el camino lo que estoy haciendo dice torito estás campeando mucho espérate estoy hablando tengo la boca seca acabo de llegar de trabajar no me deis mucha caña voy a tratar de hacer alguna partida para subirla hoy quiero subir una partida diaria no one day one win no en blackout una victoria diaria me vendría de lujo para el canal mira por ahí hay uno he visto uno saltando por ahí ya la gente tiene que estar cerquita mía porque estoy muy al borde a ver por aquí me cuesta mucho moverme con el mando yo no sé si el mando lo tengo ya cascado lo que sí he pedido también es un brazo no un brazo como el que tengo para cuidado hay gente que tiene una puntería que los flipas mira está por aquí lo estoy escuchando por aquí lo estoy escuchando mucho cuidadito se espera que se cierre más el círculo aquí estupendo pero que no me haya visto voy a subir ahí días y la luz ha metido por ahí y vendido aquí estoy muy vendido como me vea me fulmina voy a subir primero ahí ponte he dado muchísimo vale y el malado también pues yo le he dado más para eso sirve la mira por atrás ahí no le he dado hiela a mi sitio increíble ahora lo míralo ya, 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 ya me voy, me voy, me voy me voy a curar hija de puta que puntería tío yo no le daba hiela a mi sí voy a curar aquí hostia, mi culito, que me pica el culito me, mira, mira, mira como tengo el culito hostia, hostia, hostia me ha dado un al culo de verdad tengo un pequeño lagazo, tío Y es que los días Estos días Pues Algo haré Me lo he llevado Me he llevado uno, tío Me he llevado uno, quedan tres Quedan tres, me voy a curar Y estoy bastante bien Estoy reparando armadura a tope Señores, pues Quedan tres, esperemos ganarla Que sea la de hoy, por favor Porque he llegado de trabajar, estoy muy cansado Me he puesto a bailar, tío Hijo de puta Pero Engaña, tío Que tengan nota ahí Se me ha puesto Estaba buscando el dardo ascensor Y se me ha puesto a bailar Y lío de puta, tío Míralo, está por ahí Está en esa zona de ahí Y Tiene Bueno Los dardo El mío, el de él Vale El de él se ha roto Voy a quedar por aquí Voy a ver si no me da Lo voy a partir Y voy a tener venta Mira, mira Venga, ha echado gumo, eh Toma, ya Ahí está Otra, hombre Evacúen a zona segura Sí, señor Sí, señor GG, men Sí, señor GG Pues nada, señor Esto es todo Un saludo Y nos vemos en el canal De Torito Letal Un saludo Y hasta mañana Chao